Señoras y señores, arriba el Toluca Y más arriba la América, chingados Y también el Chicharito vendiendo sus playeritas Dios mío Tenemos a unos para la organización del Toliniel Todo Servicio, Quibaga Sensativos del Sabor para el famoso Cristian del Toro, Valentina, Gael, Fanny Para apoyar ante siempre el famoso y más el boy, gracias de corazón Changos sabrosos del famosísimo Yobas El Johanna, Rafa, Coneja, Mauro Uriel, Chairo Paromar, Chato, Charly y Charnitos Segregando Miki, Tuercas Siempre contigo Master Boy Los ojitos más bonitos y hermosos de Toluquita la Bella Y todo, todo lo demás también Master Boy Señoras y señores, iniciamos el mes de febrero El mes de los enamorados Papá Los chocolates Los peluches Las rosas El hotel El señor que es mi necesidad Dedícaselo al amor de tu vida Quédense Así que tú ya no Para aquellas infieles otras Ayuda en la cantada internacional No, no, no Alfredo Pélez en acción Sobe la mamá Buenas noches Perdidas, muy perdidas Con malita pequeña, ¿por qué? Para mi hermosa, ¿qué? En la chelita ¿Qué? Para el club, baila conmigo Maldita Miki Bueno, bonita de la conversación Saca la mota Para el compito Para el compito Y yo te veo Mi señor Por mi amor Por la ansiedad A karateka La garganta Es que no me quito de pensar La suerte de Santa Rosa San Benza, Pedrito Tocua 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 Maldita hermosa El famoso Chauqui Por aquí con Manía Cerrito Maldita hermosa Después de Domas Chauqui Sálvame 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 Para Pequeños Arcuiris No, no, no Masterboy Báilalo bonito Sensativos de sabor Elico el famoso oso Edgar González Bocoyo Martínez Allende Pesala Para Pequeños Para acercarme a mi chama Gonserito Alexito Gonserito Masterboy El Internacional Gonserito Gonserito Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Gonserito Gonserito Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Bocoyo Martínez Chamaquito Esa noche en el TV Reyes del Barrio Para famoso Percho Ese pinche Sosa Pequeños Acquini Para famoso Rodrigo Giovanni para Dani Siempre contigo Basterboy Para que baila conmigo Dani Güellas Organización Zorlax de Zomanía Ellas seleccionó venta Ministro Locos Guapalocos ¿Eso que es un placer? Más de lo que más Alfredo Vélez, volverte a ver Llegaron mis llegados Ana Luco, adrese mi chamaco Pueyos, amor, Yasmin No, no, no No, no, no Más de lo que más Si fuera paletero Te regalé a cinco paletas Vámonos los dos Te regalé a cinco letras y vamos ahorita Me dejando muchito Pequeños y fieles Te regalé a cinco letras Que bonitas cartulinas, gracias En la oscuridad El internacional más al menos No me dejes caer Con cañón de respeto Otorgamos este detalle Porque siempre seas Víctor Lodi Maestro De la música en Puebla Esta noche Miguel Alfredo Vélez Atentamente El famoso Cris Para Cris Vázquez Esta noche de la mangana Sexta Colonia Podrilo Piqui Pico Piqui Pico Piqui Pico Súlvame de la oscuridad Luguis sabroso de Puebla Llegó la quicomanía Para Cristian Tacho San Francisco, todos de pie Contigo El amor, el amor Suena más el pol Los morros son los cuntos La verdad es como para que estés bien pedo Y se la dediques al amor de tibia